Virgen de Guadalupe, ayúdame. Te pido que Esteban se dé cuenta del daño que le causa su relación con Paulina y la termine. Te pido que Esteban se fije en una muchacha buena, como Indira. Por favor, madre mía, te lo suplico. La maestra nos felicitó por la buena investigación que le entregamos. Conmigo se sorprendió como si hubiera sido un burro. Ay, seguramente se dio cuenta de lo bien que te hizo estar cerca de Indira haciendo la tarea. Sí. Ay, ya me tengo que ir. Paulina me mandó un mensaje diciéndome que iba a comenzar la fiesta. Nos vemos, señora. Que te vaya bien. Esteban, Esteban. Ven, ven, ven. ¿Por qué no llevas a Indira? Es una reunión de niños de la escuela. ¿Seguro que le va a gustar ir? No, yo nunca he ido a ninguna de sus fiestas. Pues a lo mejor él se siente incómoda, mamá. A lo mejor y no. Vayan, vayan juntos. ¿Les das permiso, amiga? Él te la trae tempranito. Está bien, pero solo que no sea muy tarde, ¿eh? Sí, ¿tú qué dices? ¿Quieres ir? Sí, ok. Gracias, mami. Pues vámonos. Adiós, amor. Pues parece que tu invitada no la está pasando muy bien. Sí, pobre. Pero pues es normal, no se lleva con nadie. Pero mi mamá casi le empuja que viniera conmigo. Pues claro, mi sobrita debe estar súper contenta porque se han llevado muy bien estos días. Fue por la tarea. Ay, por lo que sea. Pero ya te tengo el reto de hoy. Te vas a ligar a Indira y también la vas a besar. No, 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 no. Sí, si te niegas me vas a hacer creer que sientes algo por ella. Está bien. ¿Cómo estás? No puedo creer que estoy aquí, en una fiesta contigo. Yo estoy igual de sorprendido contigo. Y te lo he dicho. Estos días han sido encantadores porque él ha pasado contigo. Porque te estoy comenzando a querer. Ya no me digas. Esteban. Desde hace días quiero hacer esto. Desde que estábamos en tu casa haciendo la tarea. Y comiendo de las palomitas recesivas que hacías. Y yo siento que tú también lo quieras hacer. No me digas que me equivoco. No, no te equivocas. Estoy enamorado de ti. Pues quiero sentirlo. Quiero sentir todo ese amor en hombres. Vamos a ver qué dice mi suegrita. A ver si con esto le queda claro que todas somos iguales y que solo nos queremos divertir. Mi hijo se acaba de ir a la escuela. Ay, lo sé. Pero vine a hablar con usted. Para demostrarle lo bien que se la pasó la buena de Indy la noche en mi casa. No, no, esto no puede ser. Sí, sí puede ser. Porque todas somos iguales. Solo buscamos divertirnos. No, Indy la noche es diferente. No, suegrita. Lo está viendo con sus propios ojos. Ni tarda ni perezosa la estúpida de Indy la noche. No tarda en besar a Esteban sin importarle que tiene novia. Y no le quiero contar todo lo que pasó después. Porque ella se lo imaginará, ¿verdad? No voy a permitir que me envenenes con tus intrigas. Será mejor que te vayas. Ya no quiero verte. Ya sabes dónde está la salida. Claro. Claro que me puedo ir. Sé dónde está la salida. Pero no sin antes mandar la foto del reto de anoche a todo el colegio. No entiendo por qué todos me miran. Porque deben de estar sorprendidos. Al igual que yo al ver lo que hiciste anoche en la fiesta de Paulina. ¿De qué hablas? Pues de la foto que están compartiendo de ti besándote con Esteban. No entiendo. Mira. Mira. No puede ser. Ni siquiera me di cuenta cuando tomaron la foto. Pero eso no pude evitarlo. Es hijo que me quiere. ¿Y tú se la creíste? Ay, ¿en serio que el amor te está convirtiendo en una tonta? Amiga, si Esteban te besó fue porque Paulina lo retó a que lo hiciera. Clarito lo dice el mensaje que acompaña a la foto. Mira. 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 La verdad es que Paulina es súper chida, me deja hacer todo lo que yo quiera. Besarme con las niñas que me gustan, con las que yo quiero. Pugas, todas, todo. Súper chida. ¿Es verdad que yo fui el reto de anoche? Mira, yo... No me digas nada más de lo que te pregunté. Sí, pues sí. No quiero volver a saber nada más de ti. Mira. Ay, ya deja de recriminarme, Esteban. No has hecho otra cosa desde que salimos de la escuela. Es que te pasaste, Paulina. No tienes que compartir la foto. Era algo entre nosotros. Ay, lo hice para divertirnos nada más. No fue divertido. Lastimaste a Indira y con toda la intención. Tú aceptaste el reto. Por imbécil. Pero Indira no se lo merecía. Y es linda y bonita. No tiene que pasar por la decepción que le provocamos. ¿Es como si tengo razón en sospechar que sientes algo por ella? Lo único que estoy sintiendo ahorita son ganas de no verte. No, 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 no. Tú no te vas despreciándome así. Claro que te desprecio. Lo mejor es que lo dejemos aquí. Yo quiero ver de lo que eres capaz. Sí, vete. Sí, vete. Vete, pero no regreses. Ahora sí, Esteban. Más a ver de lo que soy capaz. Voy a escribir esta página porno para enviarles tu video haciendo el amor. Para que veas que no me puedes despreciar. Ya vi el video donde sales teniendo relaciones sexuales, Argelia. Papá. Me mandaron la liga de esta página de internet porque vieron a una chava que tiene un tatuaje que se parecía al de mi hija y veas la sorpresa a la que me llevé al verlo. Eras tú, Argelia. Eras tú. ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Papá, te juro que yo no sabía que me estaban grabando. Eso habla de lo irresponsable que eres. Y aquí están las consecuencias. Te expusieron ante todo el mundo, Argelia. No comprendo nada de esto. Ni quién fue. Ni quién subió este video a esta página pornográfica. Ahora mismo voy a con la policía a denunciar todo esto. Para dar con los responsables. Que reciban su castigo, Argelia. Ya volví. Indiana no quiso ni verme ahorita que fui a buscarla. Hijo. ¿Qué pasó? El señor es el agente Ortiz. Viene a buscarte. ¿Por aquí? Somos de la policía cibernética. Recibimos una denuncia en tu contra por haber difundido un video íntimo en internet. Por favor, entrégame tu celular. No, es un error. Hijo. Por favor, obedece al agente Ortiz. Es lo mejor. Ya haremos las averiguaciones correspondientes. Mientras tanto, Esteban Lara, quedas detenido por el delito de pornografía. Por favor, señores. No, no, pero yo no fui. Tienes derecho a permanecer. Sí, seguro que yo no fui. Una vez revisado el expediente conformado por la averiguación previa del caso en contra de Esteban Lara por el delito de pornografía. Por el delito de pornografía, determino que el menor es culpable. No. Mamá. Y por tener 16 años, ordeno su inmediato traslado al centro de internamiento para adolescentes, en donde permanecerá hasta que cumpla los 18 años. No. Mamá, mamá, yo no quiero estar encerrada. Hay dos años, por favor. Tranquilo. Tranquilo, hijo. Yo no fui. Yo soy inocente, papá. Lo sabemos, Esteban. Por supuesto que no te vamos a dejar solo. El abogado ya está trabajando para apelar la decisión del juez. Es hora. Llévatelo, por favor. No, 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 por favor, ayúdenme. Todos están bien. Yo abro, hija. Ya le cambié el agua a la rosa para que siga igual de hermosa como el día que la encontramos. Rebeca, amiga, pasa. Hola, señora. ¿Cómo está? Mal, Indira. Este proceso de apelación está siendo tan largo. Yo ya no quiero ver sufrir a mi hijo ahí encerrado. Lamentamos mucho que las cosas sigan complicadas para Esteban, amiga. Indira, si fueras a verlo, sería de mucha ayuda para mantenerlo animado. Señora. Yo sé, yo sé que lo que mi hijo te hizo fue una canallada. Pero él está sinceramente arrepentido. Date la oportunidad de ir a verlo y así te convences de lo que te digo es verdad. Esteban te necesita. Te lo ruego, sí. Mira, hija, ya pasó un mes desde lo que ocurrió. Que la decepción no te siga negando a ser un bien. Está bien. Voy a ir a ver a Esteban al centro de internamiento. Gracias. No puedo creer que estés aquí frente a mí, pero así es verdad. Tu mamá me pidió que viniera y ella siempre ha sido muy buena conmigo. Sí, lo sé. Y yo fui un imbécil que no se dio cuenta que estaba siendo manipulado. Y haría quien menos se lo merecía. Tú pudiste haberle dicho que no, Paulina. Y evitar que todos esos retos se cumplieran. Y evitar que estuvieras aquí acusado por pornografía. Sí. Acepto que me equivoqué a lastimarte. Y estoy sinceramente arrepentido. Porque conocerte fue lo que hizo que yo me comenzara a dar cuenta de lo mal que estaba al lado de Paulina. Pero de lo que se me acusó soy inocente. Esteban. Y el juez te encontró culpable. Sí, pero yo no subí nada. Ni se lo venía a una página de internet. Por favor, créeme. Es difícil creerte. Después de que me engañaste. Pero puedes volver a confiar en mí. Estoy reconociendo el error que cometí al seguir a Paulina. Y no el amor que siento por ti. No, Esteban. Por favor. Sí, Indira. Te amo. Y pensar en ti es lo único que me hace no volverme loco aquí adentro. Por favor, perdóname. Sí, Esteban. Te perdono. Yo tampoco debí ser tan tonta. Y dejarme cegar por el amor que sentía por ti. Y evitar que los retos se cumplieran. ¿El amor que sientes por mí? Sí. Yo siempre he estado enamorada de ti. La diferencia es que ahora ya no lo hago secretamente. Sí. Y ahora eres correspondiente. No la toques. Aquí tiene. Gracias, señora. Ay, por favor, agente. Díganos que nos tiene buenas noticias. Sí. Sí, señora. Ya hemos localizado la cuenta bancaria en la que se realizó el dinero del depósito. Así que... ¿Quiere decir que mi hijo... Sí, señor. Quiere decir que su hijo Esteban saldrá libre. ¡Voy! Ay, ¿quién será? Ya no respeta. ¡Voy! ¿La señora Mirna Escudero y la menor Paulina Escudero? ¡Sí, Pau! ¿Qué? ¡Sí! Soy el agente Ortiz. Y venimos a notificarle que queda usted detenida por haber recibido dinero en su cuenta bancaria por concepto de venta de pornografía. ¡Deténgala! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Por haber proporcionado el video a la página de internet! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Bienvenido a tu casa, hijo. Ay, mi amor, no sabes el gusto que nos da que te hayan declarado inocente. Muchas gracias, papá. De lo que no soy inocente es de mis errores. Y los acepto. Y ahora que tengo esta nueva oportunidad, quiero reconstruir mi vida. Qué bueno que esta amarga experiencia te sirve para salir adelante y ser mejor persona. Sí, señora Perla. ¿Y sabes qué fue lo que más extrañé mientras estaba encerrado? Ver películas contigo y comer de las palomitas que haces. Lo sabía. Por eso le pedí prestada a la cocina a tu mamá. Para prepararlas. ¡Vamos! Vaya. Siempre pensé que eran palomitas de microondas. Nunca me imaginé que las preparabas en una olla. Con razón saben tan ricas. Ese no es el ingrediente secreto. Ahora verás cuál es. ¿Ya está? ¿Ya está aquí? El ingrediente secreto. Son pensamientos de amor. Pienso que me besas. ¿Y te beso? Sí, que me besas. Qué rico, ¿no? Acepto el reto. Te amo, Indira. Ahora sé que lo que sentía por Paulina no era amor. Estaba deslumbrado por la diversión. Por el reto. Yo también te amo. Y nunca te voy a desafiar a nada. Porque con nuestro amor seremos muy felices. Las relaciones de los jóvenes de hoy no son tan diferentes a las de siempre. Están queriendo vivir, experimentar, igual que lo hacíamos nosotros a su edad. La diferencia es que hoy cuentan con otras herramientas, como los celulares, con los que pueden tomarse fotos, grabarse, en búsqueda de emociones. Pero tienen que hacerlo con responsabilidad. Para no tener que afrontar consecuencias que puedan trastornar sus vidas. Grabarse teniendo relaciones sexuales no es un delito. Vender y subir las grabaciones al internet sí lo es. La pornografía está penada con la cárcel. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, tienen que estar más alerta. Para no dejarse seducir por la supuesta diversión. Para que puedan distinguir cuando en una relación hay amor verdadero. Para que no se pierdan de vivir la mayor emoción que sentimos los seres humanos. El amor. El amor que jamás te pondrá el reto. Es posible que no pueda hablar contigo. No creo que nadie me pueda ayudar. Es mi forma de ser. Pero tú no eras así cuando nos casamos. Hoy voy a salir, ¿eh? Ay, hijo, pero apenas es miércoles. Deja que me divierta. Ay, no sé cómo puedes seguir casado con esa mujer. Porque la amo, mamá. Hijo, lo único que me preocupa es que veo que tú no eres feliz. Y que Isolda algo está ocultando. Algo que la tiene evasiva y callada. ¡Uh! ¡Me están ganando pegas la mejor noche de mi vida! Yo sé que la noche todavía no termina, ¿eh? ¡Súbanme, súbanme la sobra de cálculo! ¡Cuidado! Gracias. Ayer choqué. Espero que a tu hijo lo haya visto algún médico. Sí, mamá. Lo revisaron en la cruz, hoja. Estaré más tranquila cuando el médico de la familia revise a mi nieto. Tienes que controlar tus nervios, Isolda. Cada vez que te comportas así es evidente que algo está mal. Es otro tanto, nana. Pero la mamá de Enrique me mira como si me acusara. Cuando llevé a Rubén para que lo revisara el doctor, lo llevé también a hacer una prueba de ADN. Y ya tengo los resultados. ¿Qué atreviste, mamá? Rubén no es tu hijo.